¿Técnico de Boca? Cualquiera que es técnico argentino, viste, que sea argentino, son equipos que están en la mira, viste, o sea, ¿por qué? Porque son los mejores equipos, entonces cualquiera, cualquier técnico puede ambicionar lo mejor, así como estamos hablando de la selección argentina, también, viste, están los mejores equipos, viste, y Boca y River son instituciones, viste, de los equipos grandes, todos son instituciones que forman parte de la carrera de un director técnico, así que, viste, eso, lo que pasa es que a veces tiene que dar esa coincidencia y ese momento que se encuentran, se encuentran, y que a vos te dan esa posibilidad, pero muchas veces no sucede. ¿Te llamó Román en algún momento? Enrique Solamente me llamó una vez para preguntarme por Zambrano, por Cueva, porque tenían interés en esos jugadores, entonces fue la única conversación que tuve, esto te estoy hablando, cuando yo era técnico de Perú. Ajá, y cuando subió el teléfono de Riquelme dijiste, bueno, hola Román, ¿cómo estás? Dijiste, sí, y cuando te preguntó por... No, pero yo era técnico, yo era técnico de Perú. Bueno, pero por ahí te podía haber tanteado para ver cómo... No, 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 la verdad que Román, o sea, Riquelme, por ejemplo, yo nunca había hablado con él, y la vez que hablé por teléfono me pareció un hombre realmente muy centrado, muy ubicado, muy... Fuera de, quizás a lo mejor, él siempre fue muy respetuoso, fue muy directo en las contestaciones, pero por ahí a lo mejor muy distante que uno lo ve por teléfono, por lo menos conmigo, mostró una cercanía muy llamativa en ese aspecto. Me causó una gran impresión, digamos. Una impresión, vos sabés que te voy a preguntar así de una. Hay como, hay un rumor que ni siquiera los hinchas, sino la barra de Boca, es como que te tiene proscripto en el sentido de, por lo que pasó que te fuiste en aquel momento, ya es un poco denso el tema, de Boca a River, y que tiene como, no sé, como un juramento tácito con aquella época con el abuelo, con José Barrita, de que, no, Gareca no puede ser el técnico de Boca por esto, pero, insisto, hay como una... Un legado. Un legado de barra diciendo, no, eso no puede pasar. ¿A vos te llegó esto en algún momento? Me llegó a algunos comentarios, ¿viste? Y puede ser, qué sé yo, yo la verdad que desconozco, ese tema lo desconozco totalmente. Ah, pero te llegó, porque yo digo, no de hinchas, ¿eh? Estoy hablando de barras, que digamos, sabemos que los barras no en Boca en todos los clubes, tienen, lamentablemente... Tienen ascendencia. Tienen ascendencia, tienen decisión. Tienen circulación. Pero, digamos, los dirigentes muchas veces, no solamente a veces tienen connivencia, sino que a veces son rehenes y son víctimas porque no les queda otra. Tienen porcentaje de jugadores, a veces. Lo hemos visto en muchos clubes, lamentablemente. Pero sí te ha llegado ese rumor. Sí, puede ser, o sea, que me han hablado varias veces de ese tema, pero la verdad que lo desconozco. No sé qué es lo que piensan. Pero sin lugar a dudas, bueno, ¿viste? O sea, no le debe haber gustado. Es algo que lo entiendo, lo comprendo. O sea, no es algo que no lo dejo de comprender. Eso, vos como referente de Boca, como... Tienes.